¿Qué pasa con el accidente de la ciudad? Evidentemente, según las primeras hipótesis, se desplazaba a bordo de su motocicleta, lo hacía junto a otros dos amigos, un menor de 15 años y otro joven de 19, también domiciliados aquí en la ciudad de Cañada de Gómez. Por causas que se están investigando y son motivo también de peritajes, estos jóvenes pierden el control de la motocicleta que conducían, esto hace que caigan al pavimento y en estas circunstancias se provoquen lesiones. En el caso de este joven de 18 años, de características fatales, ya que la llegada del personal de emergencia médica ya se hallaba sin vida. Cuando llega el personal de comando radioeléctrico al lugar, el personal médico estaba asistiendo a los otros dos jóvenes, este menor de 15 años y el joven de 19. Ambos fueron trasladados con pronóstico reservado hacia el hospital local, pero debido al carácter de las lesiones y de la gravedad de las mismas, el menor de 15 años en horas de la madrugada fue derivado a un sanatorio en la ciudad de Rosario para una mejor asistencia. Con respecto a las actuaciones judiciales, se dispuso la autopsia para el joven fallecido, por lo tanto fue trasladado a un médico legal. Los tres rodados en los que se desplazaban las tres motocicletas están secuestradas en sede policial, van a ser peritadas para establecer realmente qué sucedió, cómo se produce este accidente que terminó con la vida de un joven de 18 años. Gracias por ver el video.